¿El cambio supone también el cambio del Ejecutivo, como lo planteó el Presidente de la Asamblea Nacional? Mira, es un tema muy polémico y yo lo abordaré de frente. Eso está en manos del Ejecutivo. Porque efectivamente, si el pueblo... Pero el Ejecutivo, por supuesto, si está en manos del Ejecutivo no va a ser posible. Pero ustedes lo están proponiendo. No, quiero decir, la salida política a todo esto está en manos del Ejecutivo. ¿Por qué? Porque aquí hubo un mandato el 6 de diciembre. El 6 de diciembre la gente votó por una nueva asamblea y una nueva situación política en el país. La gente quiere que se acabe el desabastecimiento, la escasez, que se acaben las colas. La gente quiere... Desde la asamblea es posible hacer eso. No, pero voy a eso. Nosotros vamos a impulsar lo necesario para que se acabe. Ahora, ¿qué puede pensar el pueblo si el gobierno, con ese mandato que también el recibió, porque la derrota lleva implícito un mensaje, corrige lo que estás haciendo. Si el gobierno no corrigiera, entonces, obviamente, el pueblo tiene que buscar su cauce. El río crecido que es el pueblo tiene que buscar su cauce. Ahora, ¿qué pasaría si el gobierno entendiera? Y ojalá, por amor de Dios, fuera así. Y rectificar algunas cosas y tomar las medidas económicas que tiene que tomar, como le decía en estos días uno de sus propios partidarios, Miguel Rodríguez Torres, que le decía al presidente, caramba, es hora de tomar alguna medida. Ojalá y el gobierno lo hiciera, porque, Germán, creo que si lo hiciera, habría la posibilidad de que ambos poderes, el legislativo y el ejecutivo, pudieran coincidir en los aspectos mínimos necesarios para darle mayor calidad de vida a la gente. Nuestro principal objetivo, el número uno, el número uno es aliviar la crisis que tiene sobre los hombros del pueblo venezolano. Sí.